Ya estamos con Jorge Alemano. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a vos. Recién pasábamos un video de Emilei que se parece mucho a los videos de cuando era candidato. Le dio connotaciones sexuales a un montón de cosas. Dijo que todo el resto de los políticos eran unos delincuentes. Que paró a la gente entre orcos y gente de bien, cosa que me parece bastante peligrosa. Sí. Con un auditorio de empresarios que aplaudía todo. Entonces digo, no es nada más que Emilei el tema. No, no, no. Están todos los que lo avalan y está el permiso internacional de que él lo haga, ¿no? Es decir, de generar un país desbastado. Es decir, es como generar un país después de una guerra que lo podés cuartear o desguazar sin guerra. Y eso yo creo que puede encontrar por ahora un acuerdo internacional. Es decir, él está absolutamente preocupado de la gobernabilidad, ¿no? Es misterioso eso, porque en general los proyectos neoliberales y la gobernabilidad guardaban una cierta relación. Pero él es el primer caso en donde el tema de la gobernabilidad, es decir, este asunto de sistemáticamente ofender, insultar, burlarse, exhibir las medidas, que son claramente medidas de odio, no le preocupan lo más mínimo porque parecería haber interpretado él que cuanto más cruel es, cuanto más daña, cuanto más... Es como si él estuviera en una pelea en donde en el séptimo round ha logrado poner drogi al contrincante, el contrincante ya mira el reloj, va a las cuerdas y él se siente así. Puede ser que esto no sea cierto, pero se conduce de esa manera, ¿no? Y luego, como he conversado con vos, la idea de que habrá un momento en donde la gota rebasa el vaso, yo no la considero objetivamente seria. Puede ocurrir, pero es una contingencia. Pero también puede ocurrir que la gente esté tan devastada, tan quebrada, tan dolida, que el otro día le escucho a una señora decir, bueno, yo ya me quedo a meterme en esta casa e incendiarme, después de que se había inundado todo. Es decir, puede pasar que muchísimas, muchos sectores no sientan que la alternativa sea política, que lo que ocurre pueda tener una solución política, que este desastre viene como un desastre producido por factores que ignoran y que deben padecer. Es verdad que todo esto rápidamente entra en contraste con el 24 de marzo, y eso hay que admitirlo. Son estas, digamos, las dos grandes tensiones. Pero esa es la gente, no su representación. Porque vos recién dijiste, la oposición está grogui, y estás hablando de los políticos de la oposición. Lo que vimos en la plaza es el pueblo. Puede ser un pueblo en busca de una representación. Es así. Es un pueblo en busca de una representación. De hecho, en la calle cuando hablabas, todo el mundo te preguntaba, ¿dónde están? ¿Qué van a hacer? Como si estuvieran esperando algún tipo de decisión, ¿no? De las personas que esos sectores sienten que son las idóneas para continuar o recuperar, digamos, un proyecto transformador. Pero, claro, efectivamente, del lado de él, esa gobernabilidad no se la plantea. Hay gente que lo aplaude. Hay un montón de sectores que no están interesados en que haya un capitalismo que no haga explotar todo. Es decir, ¿por qué esa idea encuentra con buen criterio? Yo tuve el mismo efecto. Lo escucha Cavallo y dice, lo conversó con vos, ¿no? Un momento que Cavallo parecía razonable. Claro. Porque Cavallo pensaba, si bien desde los fundamentos neoliberales, pero en términos de gobernabilidad. Así es. Milley no piensa en términos de gobernabilidad. No, Milley no piensa en la gobernabilidad. Entonces, eso hay que evaluarlo con cuidado. Porque uno podría decir, bueno, si no piensa en la gobernabilidad va a estallar todo. Es lo que, desde el punto de vista del fenómeno, es lo más inmediato a pensar. Uno dice, no, esto es insostenible, ¿no? Cada día que nos levantamos y vemos la peli... ¿Y vos creés que no? No, yo creo que no. Ajá. Recién pusiste un caso de angustia de una persona que dice, yo me voy a ir y me voy a meter en mi casa y me voy a incendiar. Pero, sin embargo, hay una buena porción de la población que habla de esperanza. Sí. Creo que las dos cosas son perfectamente, no son admisibles. Creo que hay que entender este momento histórico desde los dos lugares. Desde el lugar del 24 de marzo y lo que ha supuesto eso. Y también desde otro lugar en donde puede haber realmente una máquina de guerra que castiga a la población y las desgaste. Esas dos posibilidades para mí siguen abiertas. Alguien me dijo, viste que la de Carlotto dijo, bueno, hay que desgastar al gobierno para que se vaya, y qué sé yo. Y eso es algo que está, ¿no? Dice, bueno, desgastémoslo, no le hagamos un paro nacional, hagámosle paro todos los días, qué sé yo, frenémoslo, desgastándolo. Es como si ambos estuvieran jugando un desgaste ahí, ¿no? Es decir, bueno, las fuerzas sindicales, que son las más activas hoy, claramente. Sí, sí. Y él... Ahora, vos pensás, ahí hay algo que está poco explorado en Argentina. Vos pensás que no es que un día la gota va a rebalsar el vaso y la gente va a salir enojada. No, yo pienso que, por lo pronto, como no se piense seriamente, cómo ganar dentro de cuatro años, que son una eternidad los cuatro años. Sí. Uno dice, no, cuatro años, yo ya no soporto esto. Pero, sin embargo, sería el primer deber político. Es decir, bueno, que todos los pasos que se den sean pasos donde esté muy considerado que va a existir una nueva combinatoria política que va a asegurar el triunfo dentro de cuatro años. Me parece que eso, si no se muestran señales en relación a eso, aunque eso no tenga ahora empíricamente con qué sostenerse, no sabemos si cuatro años son posibles o no, pero es como el primer imperativo categórico de la clase política, mostrar que están haciendo todo para dentro de cuatro años, digo, de la clase política que no quiere ser cómplice con esta locura histórica, ¿no? Bueno, la clase política tiene sus problemas también. Recién hablábamos en el pase, bueno, no sé, Axel Kicillof ganó tres elecciones, ganó por 20 puntos en un momento que el peronismo tuvo una derrota de historia, qué sé yo, pero, sin embargo, es un candidato condicionado, digamos, por un instituto patria que quiere seguir manejando la situación. Una expresidenta que, para mí, está entre los mejores presidentes de la historia, pero que quiere mantener el poder con candidatos propios, por ahí está más cerca hoy de Maza o de Máximo, qué sé yo. ¿Cómo ves todo ese juego? Y ahí está el núcleo del problema, porque, por un lado, es tan grave lo que está ocurriendo que sería suicida desmontar el kirchnerismo, que es la pieza histórica que verdaderamente cuenta aquí, en el sentido de que es a la que nos podemos remitir como legado inmediato y como la verdadera pieza antifascista que en este momento nos queda. Pero a la vez, la inercia de esa pieza histórica no puede anular las figuras emergentes. Y las figuras emergentes tienen que ver con lo que en los últimos años ha aparecido del lado no de la impotencia, sino de decir, bueno, sí, aquí se ganó, aquí se construyó, aquí se produjo. Bueno, ¿cómo se combina eso sin que eso se entienda en términos de ruptura, en términos de una interna feroz, en términos de algo? Y bueno, me parece que ese es el desafío ético que tienen. Porque si realmente esas internas bloquean la posibilidad de un nuevo modo de organizar políticamente al kirchnerismo, donde el kirchnerismo va a volver a ocupar un lugar clave, pero no el único tal vez. Bueno, si no ocurre eso, estamos entonces aquejados de una patología grave, ¿no? Donde el manicomio no es solo el de Milley. Bueno, ese es el tema que yo un poco los últimos días estoy desgranándole a la gente, que sepan que el problema no es solo Milley, sino que no estamos pudiendo almar. Una alternativa, por lo menos para que la gente sepa que existe algo que está ahí, que es viable, por esta interna que está habiendo. A ver, la alternativa en general, si vamos a un mundo en donde no haya misterio, se hace siempre, siempre recuerda en el ajedrez, fortalecer la posición fuerte. Esa es la de Axel. Es decir, después si resulta que el propio Axel dice no, yo pienso que este liderazgo puede ser asumido por tal o por la voz. Bueno, eso ya son avatares, pero en primer lugar hay que proteger lo que se ha obtenido aquí, lo que se mantuvo, lo que atravesó la selva y lo que hace de límite a este desquicio que está generando un proyecto muy peligroso. Porque un proyecto de renuncia a la gobernabilidad, yo creo que nadie tiene dimensión. En realidad las ideas de, bueno, va a haber un momento en que la gente no soporta o va a haber un momento en que esto no se sostiene, calman la angustia, ¿no? Porque en realidad tal vez no tenga límite. Por eso yo prefiero no decir que va a haber un momento en que no... Claro. Porque por ahí sucede de verdad si uno no lo dice, pero si uno está diciendo, no, va a haber un momento en que esto... Eso calma, eso calma. Yo creo que si no vemos signos evidentes donde no es que se denuncia solo el desastre que está ocurriendo, sino que hay un proyecto propositivo, en positivo, para ganar, para volver, para estar... No para volver idéntico. No, pero porque si no la gente está saltando al vacío si no hay nada del otro lado. Exacto. Exacto. Y hay un efecto de vacío en este momento importantísimo. Yo creo que eso se veía en la plaza el otro día también. Sí, sí, evidentemente. ¿No había un grito sobre un líder? Ninguno. Ninguno. Además había miles y miles de personas que llegaron fuera de todo encuadramiento. Claro. Y que llegaron ahí para decirle basta a esto. Pero esas personas en un tiempo no muy largo van a necesitar organizar un sistema de referencias políticas. Claro. No puede estar a solas con esto que pasa y describiendo todos los días el horror de lo que ocurre. Tienen que tener un campo de visualización donde digan, sí, sí, estoy con esto. ¿Mi ley es peor que las últimas extremas derechas que hemos visto de que Tran, que Meloni, que Bolsonaro... Bueno, Bolsonaro tuvo la prueba de la pandemia que lo puso en un lugar horroroso, ¿no? En general, a ver, yo pienso que hay una diferencia entre las anglo y las europeas. Las europeas... Porque el tejido institucional, el Estado, bueno, eso hace de límite. Entonces, la Meloni puede venir y avalarlo a mi ley, pero si hablas con la Meloni, la Meloni tiene una idea de que el tripo de empresas, Estado y sectores del trabajo deben guardar entre sí algún tipo de correspondencia. Algunos podrán, según los gustos, inclinar las cosas, pero no hay país visible, no hay país que sea representable sin el mundo empresarial, el mundo del trabajo y la intervención del Estado. Acá a mi ley lo ve como un héroe, al empresario, al Estado lo ve como aberrante y aparentemente toda la organización de trabajadores también le parece aberrante. Sí, tiene una representación absolutamente deficitaria de la realidad. Una representación coja que va a hacer síntomas por todos lados y que, por lo tanto, va a ser una experiencia muy peligrosa, más peligrosa que las de las ultraderechas europeas, que es la ausencia de gobernabilidad. Ayer un alto dirigente del PRO me dijo, Roberto, si le va mal es un problema porque estamos contra las cuerdas y eso. Si le va bien me preocupa, me preocupa que le vaya bien a un líder que cree que habla con Dios, que tiene una relación con la hermana de ese tipo, que un día no se crea realmente un rey. Alarmaba, la hermana la hacía como, este dirigente la hacía como parecido a López Rega, que estaba al lado de Isabel y le hablaba. Él veía el peligro también en que le vaya bien. ¿Se entiende? Que el tipo termine sintiéndose un rey, un tipo que habla con Dios y dice lo que hay que hacer. ¿Le ve la personalidad tan así? Claramente. Claramente, sí. Sí, podríamos ser un caso de esos países que después son estudiados en las ciencias sociales y políticas en todas partes del mundo como un tipo que se instaló con ese tipo de representaciones de la realidad donde efectivamente tiene certezas y está encarnando una misión. Y resulta que hay muchísimas personas que todavía piensan que esta travesía por el dolor es la condición para que el país amanezca en otro lado, salga adelante. Eso lo piensan muchos y después están los sectores del poder que dicen, perfecto, todo esto que se destruye nos viene bien porque hasta que lo recompongan y mientras tanto nos dejan en el capitalismo, no se puede dejar de analizar esto por fuera de las condiciones del capitalismo actual. En el capitalismo actual, conseguir Ucrania sin guerra es perfecto. Desguazás un país íntegramente. Otra cosa que te quería preguntar es, no sé, que en la próxima elección pierde mi ley y vuelve el peronismo. ¿Hay espacio hoy en el mundo para gobiernos como los de la época de Evo, Correa, el primer Lula, qué sé yo? ¿O aún si viene un gobierno popular tiene que adaptarse, negociar y hacer algo como que está haciendo Lula, que se juntó con la derecha, metió todos adentro y un poco tira y afloja y va haciendo pequeñas cosas? En la correlación de fuerzas mundiales, donde el capitalismo hace tiempo que ve que no hay auténticas resistencias constituidas contra los fenómenos de dominación y explotación y donde sienten que verdaderamente pueden ir aumentando la tasa de beneficio de distintas maneras, yo creo que es muy difícil organizar un proyecto político que tenga una identidad cerrada, necesita encontrar marcos de cierta movilidad, de mediaciones, de construcciones simbólicas. No, no veo, veo muy difícil que pueda, de entrada, decidir que hay un antagonismo ya constituido. ¿No? Es decir, el antagonismo tendría que surgir en el mejor de los casos después de tener previamente la fuerza que lo puede asumir. Claro. La fuerza que es capaz de soportar eso. Pero ir a un antagonismo que no tiene, no sé, esto que hace la izquierda, por ejemplo, dar por hecho que estamos en la lucha de clase. Sí. ¿Con qué? Es decir, no... Vos estuviste muy cerca de Cristina durante muchos años, mientras ella fue presidenta, vos estabas cerca, y charlabas con ella, y charlaban de la CLO, y charlaban del conflicto, y qué sé yo. Ese mismo sistema que ustedes instrumentaron en ese momento, vos decís que hoy no... No, no corre. Hoy no corre. No, no corre porque, a ver, igual era bastante racional, ¿no? Porque nadie advirtió que en la CLO no se trataba de trasladar la teoría amigo-enemigo como la de Carl Smith, en términos bélicos. Era una sublimación, era un enemigo sublimado, adversario. Era la idea de decir, bueno, se traza una frontera, y esa frontera... El que tiene la dialéctica amigo-enemigo al desnudo, es mi ley. Claro. Que verdaderamente con todos los poderes de su lado... Claro. Pero eso le servía a Cristina para acumular poder. Porque las cosas que hizo Cristina, no sé si no fue lo más grande que se hizo en la historia, por la diversidad de cosas que ha modificado Cristina, le estaba mucho poder para hacerlo. Muchísimo. Sí, sí, sí. Claro. Y ella lo logró, o ustedes lo lograron con ese método. Sí, aunque ella, vamos a decir, ganó muchas batallas ideológicas, pero los sectores del capital no fueron... No se vieron afectados. No se vieron afectados, y el extractivismo tampoco, y cuando... Pero los trabajadores mejoraron su estilo de vida mucho. Pero, por supuesto, hubo en la distribución una serie... Claro. Bueno, decís que no hubo un cambio estructural de las bases productivas del país. No, no por culpa de ella. Es porque ya no hay condiciones, y ahora todavía menos. Ahora me parece que estamos en un mundo en donde las guerras, la fragilidad de las monedas, los procesos de aumento radical de la desigualdad, exigen templar muchas cosas a la vez. Eso no quiere decir que si se consolida una fuerza política, no haya, después, que se despejen posibilidades de cambio interesantes, ¿no? Bueno, también puede ser que el ciclo en algún momento vuelva a modificarse. Exacto. Son ciclos. Claro. No, no, ya no hay puntos de llegada. No hay puntos de llegada, ni puntos de no retorno, ni puntos irreversibles. O sea, esa ficción histórica ilustrada que procede del época de la Revolución, es decir, esto es irreversible. Esto no tiene vuelta atrás. No. ¿Te esperabas una marcha tan multitudinaria? Sí, yo la deseaba y la verdad que me daba cuenta de que la gente se había sentido ya muy tocada y necesitaba encontrarse y necesitaba ir a la calle, ¿no? Y realmente vi el virtuosismo de la Cámpora en su organización, de cómo llega a la plaza, me parece que es algo a valorar. Vi la cantidad de gente que no fue encuadrada y vi a quienes estaban encuadrados de distintas modalidades y me pareció importantísimo verla de nuevo a Estela. Claro. Me parece infame que haya personas que la quieran hacer cagar. Es decir, es propio de esta época también faltarle respeto a todo. Yo pensé que la marcha no iba a generar algo, pero sí iba a evitar algo. Es decir, yo pensé, si la marcha es muy flaquita, este tipo se va a envalentonar, se va a ir por más. La marcha es suficientemente sólida, no va a dar pasos en ese sentido. No sé si por ahí... Sí, sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que tomaron nota, que fue importantísima. Pero de todas maneras, él, yo creo que el derrotero de él va a seguir siendo un tipo que está convencido de que la Universidad Argentina es un fiasco, de que los autores austríacos son lo único que puede ser que tenga sentido en esta vida. Es una cosa absurda, ¿no? Yo no sé, yo creo que él está en un filo de la realidad donde son estos casos históricos, que los hubo a lo largo de la historia, que se caracterizan por verdaderamente iniciar un proceso de destrucción sin límites. Ahora, para que llegue, no solo para que llegue, sino que se mantenga, que mantenga su popularidad, eso habla más del pueblo que de él. Tiene que haber un pueblo dispuesto a elegirlo. Todas estas barbaridades las decía en la campaña. A sostenerlo. ¿Qué pasa con esos argentinos que estuvieron dispuestos y siguen dispuestos a sostenerlo? ¿Qué los lleva a eso? ¿Qué crees? Bueno, una gran parte de odio, una gran parte de hartazgo, de todo lo anterior, de todo lo que nosotros amamos, que tenía a muchísima gente mucho más harta de lo que nosotros podíamos suponer. Hay un odio muy importante que es el fruto de la sedimentación generada a través de todos los aparatos mediáticos de que lo que hubo un gran robo, una gran estafa. Bueno, entre el sentimiento de estafa, el sentimiento de haberse ocupado lugares que no eran justificables, que no eran merecidos, y que desalojaron a mucha gente. Bueno, todo eso combinado hace que haya, más el clima de poder, no hay que nunca descontar de estos análisis, un sector de la población muy reaccionario. Después, la composición, lo que hablábamos antes, ¿no? Gendarmería, policía, enfermeros, bomberos, son todos de origen popular. Todas las composiciones de las fuerzas de orden odian los discursos progresistas. El atentado contra la militante de hijos, que sea trans, no es un dato menor. No es tanto por las propiedades positivas, intrínsecas de la cuestión trans como proyecto militante, que también lo tiene, sino porque es un punto que toca la fantasía popular. Vos no querés tener un hijo trans, ¿no? Y estos tipos, estos progresos, te promueven, están promoviendo en el marxismo cultural que ellos están tratando de... Has visto que ellos tienen un grupito de intelectuales que dice que se acabó, que la derecha no necesita solo militantes, necesita también intelectuales, ¿no? Y están dando la idea de una batalla cultural, y el feminismo es uno de los enemigos fundamentales, ¿no? Y yo creo que no es solo por las propiedades positivas del feminismo que las tiene, sino porque ellos piensan que ahí estratégicamente es donde más daño pueden hacer. Mirá que van a arruinarle la cabeza a los niños, mirá que van a generar en los niños cosas perversas, ¿no? Me quedé mucho con eso que vos dijiste que ellos odian lo que nosotros amamos. Yo una vez fui a la inauguración de una universidad pública en el conurbano bonaerense, y fui... estaba yendo hacia el baño, y salía del baño una chica trans, nos quedamos conversando, y estaba ahí estudiando en la universidad. Vos sabés la situación en la que han vivido las chicas trans acá en Argentina, expectativa de vida de treinta y pico de años. Y yo salí de ahí y le dije a una amiga mía, le digo, eso es Cristina, ¿ves? Cristina creó las dos cosas. Creó la universidad en el conurbano, e incluyó a la chica trans que hoy está ahí, va a ser una profesional. Bueno, todo eso que a mí me hizo emocionar, yo se lo contaba emocionado, y todo eso ellos lo odian, claro. Claro, ellos ahora sienten que ese fue el momento de la decadencia, es decir, en los contenidos fascistas del discurso de Milley, eso es clave, la idea de una decadencia generada a raíz de... Cuando, por otro lado... Porque si no hablamos mucho de Milley, no de la sociedad, eso quiero decir. O se van cambiando uno... Milley va a hacer que esa sociedad sea grande, se haga más sólida, se compacte, se organice a la vez. Sí. La pregunta que haces es, ¿hasta dónde Milley es el emergente de un sistema reaccionario de ideas que se vino sedimentando y que se vino bocinando? Y creció y se consolidó. Y salió en busca de un representante. Sí. Sí, sí, eso está. Porque pensé que la opción era Bullrich. Ellos tuvieron su interna, y la verdad, fue tanta la diferencia de Bullrich con Larreta, que uno puede decir, estaban eligiendo entre Milley y Bullrich. Sí. Y el peronismo puso un candidato de derecha. No como ellos, pero también en la derecha. Sí. Porque pensaba que la sociedad andaba por ahí. Hay una vida de derechas en la Argentina. Hay un conceder ahí también, ¿no? Sí. Decir, bueno, yo... Listo, está bien. La carta ahora de Cristina, donde pone, sí, bueno, yo negociaría reforma laboral, negociaría que los maestros no puedan hacer huelgas, hay una concesión también a todo ese ideario. Sí. Sin hacer juicio de valor, si está bien o mal, digo. El presupuesto de esa posición es que estamos en un tiempo histórico donde la gente hace años que vive en el neoliberalismo y ha adoptado en su vida cotidiana una subjetividad de derechas. Y que esa subjetividad de derechas no debe ser forzada. Y, bueno, eso lo vemos. Vemos una derecha peronista en los medios. Vemos también una derecha política en los radicales. Claro. Sí. Eso sí forma parte de un trasfondo histórico de más calado que está en el mundo entero, que es ser de izquierda. Porque una persona es de izquierda. ¿Hasta dónde llega el ser de izquierda? Es decir, es una ofensa frente a la injusticia que hay, es una sensibilidad especial frente a los que han sido destruidos. ¿Alcanza con eso? ¿Hay un proyecto político de izquierda que se pueda enunciar, describir? Bueno, por lo pronto no hay ninguna nueva sociedad a pensar. No olvidemos que las izquierdas, incluida la socialdemocrática, tenían el bosquejo de una sociedad. Claro. Ahora no la tiene, la izquierda. La izquierda no dispone de decir, a ver, ¿cuál es la sociedad de tu proyecto político? Claro. A mí me pareció eso, cuando yo me quedé, la gente se quedó con los primeros párrafos que era un poco agraviante con el presidente, pero cuando vi eso dije, caramba, estamos repensando otra cosa, que está bien pensar otra cosa porque la sociedad muta. Me parece mucho por ahí a lo que piensan ellos. Hay un conceder ahí o un ceder, no sé. Bueno, pero esto lleva a Roberto a una idea mucho más que hay que remontarse en la historia. Es decir, tal vez las izquierdas fueron, se dejaron seducir muy fácilmente por todo el aparato crítico liberal, ¿no? Las revoluciones fueron un terror, el Che Guevara en el fondo fue un asesino, los mitos eran todos mitos perniciosos. La izquierda también, en los últimos años, si examinás a sus autores, entraron con mucha facilidad en la idea de decir, bueno, no, Lenin era un dictador. Sí. Bueno, no, también lo era. Bueno, el Che fue terrible. Bueno, Cuba fue terrible. Claro. Bueno, podrían haber discernido, no digo que hagan una aceptación como en los 70, en bloque de todo, como si todo fuera el bien. Pero me parece que el discernimiento que se hizo de todo eso no fue lo suficientemente delicado, que habría que haber considerado las cosas en perspectivas, ¿no? Claro. Es decir, de hecho, la derecha habla claro, la izquierda no habla claro porque no puede decir qué quiere, hasta dónde está lo que quiere. Grabois hace algo así. Pero Grabois tiene una figura en su sistema que le permite hacer lo que es la figura del Cristo, ¿no? Es decir, desde el momento en que él sí tiene algo teológico, bueno, hay una salvación por los pobres sobre la cual él está genuinamente, y de una manera interesante, ¿no? Está convencido de que realmente el reino exige estar del lado de los pobres y que el capitalismo es anticristiano. Bueno, esta es una posición que él tiene en donde él no necesita, a él no le importa lo que pasó con tal o cual líder o tal o cual proyecto político porque él encarna algo que está más en el cruce entre teología y política, ¿no? Y es muy interesante, sí. Yo creo que hay que contar con Grabois, ¿no? Sí, claro. Y vos pensás, más allá de que Kicillof está en la provincia mucho más grande que el reino, no es que es más grande, es mucho, vive 17 millones de personas, ganó por 20 puntos en un momento en que el peronismo tuvo la peor, pero además de eso, ¿vos le ves la potencia para ser un presidente? Yo creo que sí. Yo creo que la tiene desde el punto de vista de lo que podría ser las posibilidades de su competencia formal para ejercer esa presidencia. Es decir, la capacidad política e intelectual la tiene. Es decir, donde tengo en todo caso interrogantes, pero son interrogantes muy superficiales, los míos yo no conozco tanto para dirimir esto, es hasta donde él está dispuesto a atravesar la selva interna, de las internas, la selva mayor que implica en Argentina llegar a una presidencia sin representar a un grupo de poder. porque la verdad es que sería un paso histórico, Axel, ¿no? Axel sería la llegada al gobierno de un presidente que no está vinculado a ningún grupo de poder, que tiene además una gran solvencia intelectual, que ha realizado una gestión importantísima, y que vamos a decir que eso también vale, tiene un talante político muy democrático. Sería, de nuevo, la Argentina ponerse al frente en el mundo de los proyectos transformadores del siglo XXI. Ahora, ¿cuántos permisos necesita él para asumir esa...? Primero el interno del kirchnerismo. Claro, por eso, por eso. Es el más difícil, ¿no? Es decir... Eso aparece en este momento, estamos transitando ese momento. El de que él se erija en el nuevo líder de ese sector, que el sector es imprescindible y que no lleguemos en un momento, en disputa, digamos. No lleguemos en una disputa. Yo no sé si el kirchnerismo, por ejemplo, en sus estructuras más consistentes, que son importantísimas, ¿no? Por ejemplo, la cámpora. No sé si lo consideran exactamente un militante a él. En los principios que fijan la doctrina de la militancia en la cámpora. Responden a una organicidad absoluta con respecto a la figura del compañero, que es Máximo, y a la figura de Cristina. Ahora, si Máximo y Cristina, que son dos personas muy inteligentes también, interpretan que él puede tener el derecho a buscar sus propios espacios, constituir sus propios equipos y mantener una relación con ellos, de diálogo, bueno, es decir, comparado con las apuestas por Scioli, por Alberto o por Massa, sería esto infinitamente más acorde con la propia historia del kirchnerismo. O sea, un apoyo de Cristina y de Máximo hacia Isilov sería absolutamente coherente con la propia historia del kirchnerismo, porque, ¿cómo se superan las cosas? Desde afuera, nunca. Desde su interior. Y el que surgiría como figura emergente, eso que estamos diciendo, bueno, tal vez no puede ser el kirchnerismo idéntico de antes. Bueno, pero un kirchnerismo transformado o nuevo tiene que ser aquel que surja de alguien que estuvo en el interior del kirchnerismo. Y Axel reúne esa condición, ¿no? Claro. El año pasado, antes de las elecciones, estuvo aquí Daniel Tonetti, un periodista al que admiro y quiero, y me hizo una pregunta fantástica antes de la elección, me dijo, ¿cómo sería un buen gobierno de Massa? Y era muy difícil de contestar. Ahora lo hubiéramos estado viendo, pero hubiera llenado las expectativas de los votantes kirchneristas un gobierno de Massa. Realmente no. Lo que pasa es que ahora, después de esto que ha ocurrido, está el terror que hay. Claro. Bueno, hasta Alberto hubiera sido mejor que siguiera Alberto. Claro, no, es que hay mucha gente, el señor que me traía hasta aquí, hay mucha gente ya preocupada por su situación concreta en lo inmediato. O sea, esto sí es el enigma. Porque como yo no tengo la teoría de que se rebasa en el barrio y todo esta gente que ya te confiesa, pero no te lo dice desde un lugar ideológico, te dice que está muy asustada con lo que puede ocurrir. Es decir, ahora en mi casa llegó una nota que decía que se dobla en las expensas. Digo, bueno, es una edición donde vive gente que está ahí, que se nota que está tecleando. ¿Qué va a pasar con todo esto? Entonces, claro, ahí realmente la pregunta por lo de Maza esto va a ser recordado como un grave momento autodestructivo de la sociedad argentina. La cuestión de haber puesto este tipo ayer mismo, no sé si lo viste, un liberal español, un liberal que aclaró que era liberal, lo destruyó. Dijo esto, no tenía nada que ver, que le hacía muy mal al liberalismo, que esto fue ir a pedir instrucciones militares al norte y que un liberal de verdad no se hubiera retirado jamás de la relación china de las relaciones comerciales con China. Entonces, no sé, ahí verdaderamente, sí, un gobierno de Maza no hubiera satisfecho al kirchnerismo, pero ahora que ya sucedió mi ley, cualquier cosa... Ahora todo, ahora extrañamos a Alberto, muchas de las cosas que se hicieron... Pero yo hablo para la construcción futura, vos me entendés. No, en la construcción futura el kirchnerismo agotó la posibilidad, mirá, no sé qué van a hacer con lo de Axel, pero que agotó esta idea de elegir candidatos que no proceden de lo que verdaderamente, históricamente, el kirchnerismo supuso, para mí ya está... eso está culminado, eso es un error. Eso no tiene... no tiene marcha atrás, ya no se puede seguir probando por ese lado. Es un error. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Otra cosa es que admitas que tu candidato no va a tener la radicalidad que vos hubieras querido y que el tipo aparezca como el ejemplo que dabas vos de Lula, decir, bueno, sí, tiene que hablar con esto, tiene que hablar... Claro, claro. Bueno, es que uno se imagina para llegar con cierto poder, no sé, una unión con Yarchora, con gente buscando el centro del país, buscando una consolidación de poder que después te haga gobernable, ¿no? Sí, sí, y con los grupos de poder que puedan entender un capitalismo que no se agote en el tiempo inmediato, ¿no? Claro, así es. Jorge, me fue el tiempo. Muchas gracias por venir, estuvo fantástico. Fantástico para mí. Muchas gracias. Ahí venimos, en un minuto.